La crisis migratoria por violencia y pobreza en América Latina ha generado los mayores flujos de personas que solicitan refugio. La mayoría busca llegar a Estados Unidos, pero muchos otros encuentran en México una opción para tener una vida mejor. Entre enero y julio del 2024 se han registrado 46,920 solicitudes de refugio en México, según cifras de la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Aunque este nivel implicó una baja de 46.9% respecto del mismo periodo del año pasado, todavía se mantiene en niveles altos. Honduras, Cuba y Haití son los principales países de procedencia de los migrantes que buscan asilo en México. Siete de cada diez, o sea el 72%, tienen alguna de estas nacionalidades. Esto se alinea con los altos índices de inseguridad, inestabilidad y crisis económica, social y política que presentan estos países.